Vamos nuevamente al Parlamento de la República con Gregoire Ross, que continúa recogiendo reacciones sobre diferentes temas de coyuntura. Gregoire. ...de el fútbol y morir. Sí, efectivamente, Rossido, declara el congresista Johnny Lescano. ¿Con quién vamos a conversar en este momento si vamos a escuchar sus palabras? Y esos son nuestros puntos de vista, ¿no? Sí, estamos en directo para 7.3 Noticias de TV Perú. Respecto al referéndum, ¿cuál es su posición como parlamentario, como miembro de Acción Popular, a la no reelección de congresistas? No, yo soy parlamentario reelecto y hemos conversado con los parlamentarios, por lo menos con el otro parlamentario reelecto, que es García Belaunde. Nosotros vamos a votar a favor de esa propuesta, porque se vería muy mal que siendo reelectos no apoyemos la propuesta. Pero nos queda una tremenda duda, y lo decimos por nuestro país, de que esto vaya a resolver los problemas del mal funcionamiento del Congreso. ¿No sería la solución? No, yo creo que no es la solución, porque si no le mentiríamos a nuestro pueblo. Mire, los parlamentarios, yo soy miembro de la Comisión de Ética, que más problemas nos han dado en el Congreso, con denuncias, con denuncias de delitos, de falta de ética, son parlamentarios nuevos y no los reelectos. O sea, ahí el presidente parece que no conoce esa información, no conoce. El porcentaje de parlamentarios reelectos creo que son casi 20 parlamentarios reelectos. Todos los demás 110 son nuevos. Pero incluso el congreso de Salgado señalaba que esto sería un retraso de un año, porque los nuevos congresistas que entrarían no tendrían el conocimiento de cómo es el manejo parlamentario. Bueno, mira, bueno, eso se puede aprender en el camino, al fin y al cabo hay asesores, hay la parte técnica que puede apoyar. Pero el resultado final, a nosotros nos interesa el resultado final, ya, se aprueba la ley, la vamos a aprobar. ¿Cambiará este congreso? No va a cambiar. ¿Va a ser igual o peor? ¿Va a haber un cambio significativo de un congreso que trabaje bien porque los problemas van a pasar? No, no hay que mentirle a nuestro pueblo. Peor si se ha planteado la bicameralidad, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que son los que más saben, los que... Cámara reflexiva, la que llaman, ¿no? ¿Cómo va a haber Cámara reflexiva con todos los parlamentarios nuevos? No encaja, pues, la situación. No es una propuesta que esté técnicamente bien estudiada. Entonces, a mí me preocupa, en mi país, porque veo que se están haciendo propuestas que no nos van a resolver los problemas seriamente. Que no vamos a tener un cambio significativo a favor de todos los peruanos. De acá, a 10 años, a 5 años, vamos a tener el mismo escenario de crisis, de un congreso deslegitimado, que no maneja bien las cosas que debe manejar un congreso que es la representación, aprobar leyes a favor de los peruanos, ¿no? Bueno, ¿cuántos votos se necesitaría, cuál sería el procedimiento para poder aprobar en el pleno este referéndum de menor elección? Bueno, necesitamos más de 80 votos para aprobarlo y de ahí pasar al referéndum. Que se pueden conseguir, yo creo que, como hay el dicho popular, la voz del pueblo es la voz de Dios en materia política. Se pueden conseguir. Pasan, se aprueba acá, pasa al referéndum. ¿Se podría hacer en estas elecciones regionales? No, 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 a mí me parece que ya no, a mí me parece que ya no, porque tienen que presentar el proyecto, pasar a la comisión de constitución, pasar al pleno del congreso y después a un referéndum que le puede llegar antes de fin de año. Podría, ¿no es cierto? Y bueno, no reelección, todo oleado y sacramentado y vienen los nuevos parlamentarios, todos nuevos. El cambio, va a haber un cambio en la conducción del parlamento. Yo, que soy parlamentario, yo cuatro periodos, yo lo dudo, porque acabo de mencionar, los que nos han dado más problemas y dolores de cabeza son los nuevos y no los congresistas reelectos, ¿no? Entonces, con eso tú ya tienes elementos, nuestro pueblo tiene los elementos para decidir, para hacer buenas reformas. Creo que hay otras propuestas mucho más interesantes que habíamos nosotros dicho. Por ejemplo, adelanto elecciones, cambio total, nuevo congreso, nuevas instituciones. Reorganizar el poder judicial, que no está tocándose el fiscal de la nación, sigue ahí, o sea, la otra, la manzana podrida, sigue podrida y no se está haciendo. La Junta de Portavoces para ver específicamente el tema del juez supremo y Nostrazo. Sí, eso es urgente, porque el señor tiene que salir de ahí, pero es uno de los gusanos, pues. Hay varios gusanos, como has visto ahí, que han sacado sentencias mal hechas y que eso tenemos que cambiarlo. Hay jueces buenos también, pero hay malos que no pueden quedarse ahí y que tienen que salir. Mira, estos que han soltado a todos los de Dabayato, a todos los corruptos de la gran corrupción, el juez Carguancho los mete a la cárcel, un trabajo sacrificado, dedicado, y hay otros jueces que los sacan esos corruptos. Esos van a seguir ahí si no se toma decisiones, que creo que eso no hay ninguna resolución o propuesta seria que se ha hecho, ni siquiera el presidente los ha tocado en su mensaje del 28. Bueno, muchísimas gracias. Declaraciones del congresista Johnny Lescano, quien ha señalado que hay que acabar con todos los gusanos que están perjudicando a nuestro sistema judicial. Leta la información que queremos compartir desde el hall de Los Pasos Perdidos, adelante Rosita. Así es, Gregor, muchísimas gracias. Y ya lo mencionaba el propio congresista, quien además tiene más de 15 años como congresista, es uno de los más veteranos, igual que Javier Velázquez Quesquen, con 20 años, Luz Salgado, 16, y luego hay otros legisladores con 10 años, Cecilia Chacón, Alcorta, Marisol Espinosa, Víctor Andrés García, Belaunde, Luciana León y Rolando Reate. Vamos a ver qué sucede entonces con este planteamiento de referéndum. Gracias.